¡Buenas chicos! ¿Cómo estamos? Esto es tu Playstation, yo soy Bubiño11 y bienvenidos otra vez a la Hot News de esta semana que ya hacía tiempo que no subía un vídeo de estos, puesto que he tenido al final el tefe que salió muy bien y lo tuve que presentar ante el tribunal y lo tuve que preparar súper bien y no he podido hacer nada para este canal con la Playstation ni las noticias, así que lo siento, pero vamos, vamos a darle ya. Bueno chicos, la primera noticia es que la Madrid Gaming Experience será el 27, 28 y 29 de octubre en Madrid, como su propio nombre indica, en el pabellón de Gifema, al igual que se hizo el año pasado. EA y Dior han abierto una demo de más de 10 horas del Mass Effect Andromeda, que estará disponible hasta el 1 de noviembre. Esto es una noticia increíble y encima los que después se compren el juego pueden seguir con su progreso en el juego completo. Sony ha confirmado la fecha de lanzamiento del Gran Turismo Sport, será el próximo 18 de octubre y viene también con un trailer nuevo acerca de este juego. Han confirmado que ya se está haciendo la remasterización de Resident Evil Revelation y Camco nos ha dicho que llegará a Europa, aunque todavía no se sabe qué fecha. Eso sí, en Norteamérica estará disponible el 22 de agosto. Codemasters nos ha lanzado un trailer espectacular de Fórmula 1 2017 en donde el protagonista es la escudería Red Bull. Se ha lanzado un nuevo vídeo promocional de Wolfenstein 2 The New Colossus en donde se muestra cómo se vive bajo la tiranía de Hitler en la Alemania nazi en este juego. Así que tiene muy buena pinta y se llama en alemán Ollabras. Bandai Namco nos muestra un nuevo trailer de Naruto Tu Boruto Shinobi Striker. Tiene una pintaza increíble, puesto que es un 4 contra 4, se ve a Naruto, se ve a Pain, se ve a Kisami, a Kakashi, es increíble. Este juego llegará en 2018 a nuestra Playstation 4. Más que de, Sons and Shadows se lanzará el próximo 4 de agosto y cuenta con unos increíbles actores de doblaje que no os podéis perder. MET Studio nos explica cómo va a afectar la climatología al juego Days Gone. Pero yo no os voy a decir nada, os vais a tener que meter en nuestra web toplaystation.es para buscar un poquito de información y meteros en la pedazo de noticia que hemos puesto explicando qué hace. Cada tipo de lluvia, nieve, noche, día. Y así os podéis enterar mejor que si yo lo contara. Y la última noticia, Digimon Story, Cyber Sled, Hackers, Memory, nos muestra un nuevo gameplay en donde se ven las batallas Dominion. Que quedan impresionantes. Y bueno chicos, hasta aquí las noticias de esta semana. Si queréis más, no olvidéis meteros en nuestra página web toplaystation.es o meteros en mi canal Bubiño11. Y si queréis más cosas, más gameplays que iré subiendo esta semana, sobre todo con algunos compañeros de la redacción, con otros amigos, sobre todo GTA, un poco de Tekken 7 otra vez va a volver. Va a volver Injustice y la verdad estoy muy contento, ya estoy de vacaciones, puedo crear más contenido para vosotros. Y nada, un gustazo como siempre y no olvidéis. ¡A friquear!